Saidel Horta Rodríguez de Rey, prometedor bolsador sin foguero, miembro del equipo nacional de la categoría juvenil, durante el aislamiento social mantuvo su preparación física con la intención de participar en el campeonato mundial de la categoría a efectuarse en el mes de noviembre de este año y que la final fue pospuesto por la pandemia para abril de 2021. Ahora mantiene su ritmo de entrenamiento para retornar al centro de alto rendimiento en última forma. En esta preparación me he mantenido bien, entrenando con mi hermano, con mi papá, con las orientaciones que me ha dado mi entrenador con los César Rodríguez y me he mantenido entrenando con el objetivo de participar en el campeonato mundial y obtener la maya de oro para poder pasar al equipo nacional. Horta Rodríguez de Rey, de los 57 kilogramos, procede de una familia de bolsadores. Siguió los pasos de su hermano y su padre, quien fue su primer entrenador. Este jovencito ostenta en su paso por las categorías escolar y juvenil una preciada de oro y tres de bronce. Mi papá y yo lo hemos apoyado en todo lo que ha estado en nuestras manos porque nuestro mayor objetivo es que él logre todas sus metas, que obtenga todos los títulos de la IPA. En la provincia se centran en él las mayores esperanzas de participar en citas estivales en un futuro no muy lejano y de esta manera preserva a este deporte sin foguero como el más laureado en ellas, al igual que en campeonatos mundiales y juegos multideportivos del área. Nosotros la expectativa que tenemos es que es un atleta que llega a ser hasta campeón olímpico y mundial también como fuimos nosotros aquí, ya que el bolsero es uno de los deportes del más resultado deportivo en la provincia de San Fuego. Y pensamos que el muchacho tiene buena perspectiva y buena calidad y es muy disciplinado en la base de su entrenamiento, dedicado a todo su deporte y los padres lo apoyan mucho, al igual que nosotros. El bolseo, llamado el buque insignia del deporte cubano, tiene su sostén en la cantera de atletas como Zaydel Horta Rodríguez de Rey, quien no escatiman esfuerzos para llegar a lo más alto del pódigo. Deja de Cienfuegos, para el Sistema Informativo de la Tradición Cubana, Primitivo González. ¡Gracias!